Hoy me vestí de domingo Y me fui para tu casa Me gustan los dioses de gringos Ni chamarras y ni alas Cuando tu madre en la puerta me abrió Y me sentó en el murido sillón El mundo encima de mi se volvió Y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando él me preguntó ¿Cómo se iba a mantener? Dígame a ti en qué trabaja Y cuando es que ama ya dígame joven Dígame a ti en qué trabaja Sin champa Pues como joven sin champa Pues como joven sin champa ¡Sin champán! ¡Sin champán! Hoy me vestí de domingo Y me voy para tu taza Me puse la opción de gringo Y mi chamada sin gracia Cuando tu padre en la puerta me abrió Y me sentó en el mullido sillón El mundo encima de mi se volvió Y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando me pregunto ¿Cómo te va a mantener? Dígame usted que trabaja Y cuando esté gana Ya dígame joven Ya dígame ya ¡Sin champán! 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 ¡Suscríbete al canal!